Era una noche que yo soñaba Que te soñaba felicidades Pero al contrario tu me engañabas Y yo miraba tus falsedades Ay desde entonces me ve la gente Que tomo vino hasta borracharme Tomo tequila y tomo agua ardiente Y yo en mis penas quisiera ahogar bien Música Era una noche que yo soñaba Que en tus brazitos me adormecía Música Tú me jurabas que me adorabas Y él muy tonto te lo creía Solo borracho no tengo miedo Porque no quiero jamás llorar Porque en mi pecho se cierra siempre un secreto eterno pa' divagar Música Música De mis amigos ya me despido Música De la parranda yo me separo Música 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 Música